No habías hecho pasar tan mal momento. No te preocupes, no. Puros estreñidos nomás, tú tranquilo. Sí, todas las chicas estaban feas. Sí, sí, no había ninguna afanada. A ver, ya les dije. Nada de pitucas, ¿eh? Bueno, yo vi muchos guapetones, ¿ah? Sí, pero ninguno te hizo caso. ¡Ay, que estabas pendiente de mí! ¡Ya, échate agua! ¡Eh! ¡Echate agua tú! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Calma! Estaban ricas las viangas, ¿eh? Nuestra culpa ha perdido a sus amigos. ¿Amigos? Solo son una sarta de cacatúas falsas. Bueno, además de que nos mudamos a esta jata, todos los días son una fiesta. ¡Echate agua! Sí, pero no para mí. ¡No! ¡Ay, no! No, 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 no. No es sencillo, fue. Sí, a Francesca. ¿Le puedo hacer una petición? ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!